Estamos aquí con unas pillinas, hasta que se cae en la escalera cerrada. Aquí tenemos otra pillina, dice... Te envío canciones de acuerdo en pareja Te envío la corda llegando en pareja Y cuando estuvimos con ella suena Y así así de recuerdes que quedó presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Esa es la trilliza Isabela, la trilliza Paulina Y el trillizo Esteban está paseando por la vuelta A ver contigo No importa qué diste, Cristina Quiero tener tu cadencia conmigo ¿Cómo se que está leyendo la canción? No, 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 no. Te envío canciones de acuerdo en pareja Te envío la corda llegando en pareja Y cuando estuvimos con ella suena Y así así de recuerdes que quedó presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me tienes sin cuidado Cuidado Quédate conmigo César selecto Me tienes sin cuidado Me tienes sin cuidado udiado mudando en pareja Ay, ay, ay Colgando en tus manos Esas son las chicas Isabela Isabela, Paulina, le envió canciones cenando en Marbella, y cuando estuvimos con la educación, que si a ti le recuerdes, que mi corazón, cuidado, cuidado, que mi corazón, pero la canción dice colgando en tus manos, pero esta niña está colgando delante, el palo es y ya va a caer.